Muy buenas, como hace poco subí un vídeo de Ox Must Die Unchained, he pensado que sería interesante mostraros el primer Ox Must Die para que veáis de donde vino toda la idea. Como veis este es el personaje principal, el mismo que cogí en el vídeo de Ox Must Die Unchained, de hecho, porque es con el que más manejo tengo. Y bueno, para explicaros básicamente, si sabéis de qué va, el juego básicamente tiene un nexo, en este caso, en este mapa me parece que hay dos que hay que proteger. Tienes que evitar que los orcos enemigos lleguen a estos nexos, porque si le quitan la vida que hay arriba a la derecha, que es 30, pues pierdes. Para ello tienes una serie de ayudas como portales, por ejemplo, por los que puedes pasar para moverte rápido por el mapa. Y los conjuros, libros de conjuros, aquí lo veis, son básicamente, bueno, arriba te salen los enemigos que van a venir en este mapa. Y esto es, digamos, tu equipo, el que vas a escoger para hacerle frente. Y bueno, vamos a probar con una combinación de... La verdad es que me gusta la espada, en los juegos también están muy bien. El muro de flechas que no falte, y aquí se me viene la gracia para mí. Me gusta usar al arquero y los paladines, porque si los pones desde arriba, la verdad es que cumplen súper perfectamente. Voy a probar también los señuelos, y quizás... Bueno... Viendo que hay monstruos voladores, no hay. Vamos a ver qué le pongo... Bueno, un amuleto de lleno siempre viene bien, por si acaso. Abro las tejeduras, que básicamente eliges una, una está más enfocada a los hechizos, y otra pues a las mejoras de cuerpo a cuerpo. En mi caso preferiría usar la tejedora elemental, porque si os fijáis, esta es más general. Y están más de tus propias armas. Aunque, para este caso me voy a decantar por la tejedora de acero, que le da bastante... Bastante extras a los paladines y elfos, que son los que he escogido. Abraza tu oscuridad interior. Cojo las ayudas. Y bueno. Vamos a poner las trampitas. Como son muchos flancos... Y van a venir por los dos lados. Prefiero poner... ...bonos arqueritos. Los voy a poner aquí, que hagan lo que puedan. Y me enfrentaré a esta horda con pocos recursos, porque he preferido echarlos lo máximo posible. Y mira que mala pata, vienen por la otra. Por el botón derecho hay habilidades especiales. Si recordáis en el anterior vídeo... ... ...como que se vea. No, no, no. Hay... ...mucha similidad. La verdad es que soy un bon fan para mí. ¡Dani! ¡Vamos! ¿Quién te ha sacado? Me están hiriendo también en el combate, si veis mi vida. Me he salvado por los pelos. Voy a ver por dónde vienen y voy a preparar más elfos. Vale, ahora vienen por el otro lado. ¡Hola, elfos! ¡A trabajar! ¡Vamos! 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 Están en la cámara. ¡Qué divertido! ¡Vamos! 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 ¡Qué desastre! ¡Mira quién no tiene brazos! ¡Ah! ¡Genial! ¡Qué bien me lo voy a pasar! Estoy teniendo tantos problemas aquí. Miedo me da en las siguientes rondas. Todavía quedan bastantes. ¿Pensarás contra mí hasta el fin de los vientos, pequeño? ¡Rinco! ¡Por favor, no me envíes, asaltos! ¡Por despiertarte! ¿Cómo voy a sobrevivir? ¡Valiente y estúpido! ¡Me atreverás mis auriculares antes de lo que piensas! ¡Ah! ¡Valientes palabras para alguien que se oculta detrás de un asaltos! ¡Arqueros! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Un clásico! ¡Hola! ¡Fuck! Las resurraciones le quitan puntos a tu Nexor. ¡Huh! ¡Noooo! ¡Noooooooooo! ¡Santastura! Buah! Por fin, un checkpoint. Vale. Tengo que proteger esto mucho mejor. Voy a ver si puedo quitar, este tipo de aquí. y me lo voy a llevar más adelante. La intención es que los paladines se entretengan lo máximo posible. Un par de paladines aquí quizá. Pero espérate, podemos hacerlo mejor ahora. Vamos a probar los sengueros. Y por aquí, más de lo mismo. Están un poco atrás, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver para el otro flanco. ¡Hola! Bueno, no ha salido tan mal. Esa zona está bien defendida ahora mismo. ¡Vamos! 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 Bueno, llegamos al ecuador Voy a poner otro de estos Vamos ahora al otro lado Que está menos fortificado Aunque bueno, solo ha caído uno de los nuestros Los aliados reviven al final de cada... En cuanto hay un checkpoint, vamos A ver qué tal van por el otro lado Estos son duros de pelar Pero bueno Aquí hay una fiesta, una rake party, vamos Me caguen Vaya, la vida La vida Bien, vamos a ver si las tejedoras nos regalan lo interesante Hacer aventado, resortes... Sabes lo que quieres Correcto, sé lo que quiero Vamos a mejorar Yo creo que hay bastantes guardianes ya Así que voy a poner otro de estos Este está aguantando muy bien Así que me da igual Y vamos a poner unos arqueritos elfos Que fíjate, aquí no hay Hay un límite de aliados que puedes poner en el mapa Así que espero intentar ponerlo lo más equitativo posible Habrían usado las trampas estas Quizá vendrían bien en un momento Terminado a usarlas Aunque voy a estar abajo peleando Así que tampoco es que pueda hacer mucho Vamos a ver qué tal Estos bichitos tocan narices Por suerte no entran Sí, está dicho O menos O otro menos No, ha entrado uno Fuck, 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 fuck No, 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 no Uff, cerca Muy cerca A ver cómo va el campo de batalla principal Fácil No, está siendo muy complicado ya Parece que esta combinación está dando su resultado Los arqueros son muy peligrosos para protegerse la defense pero creo que eso le acaba de llegar el más peligroso cha pa 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 bueno No, 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 no. ¿Dónde creéis que vais? Matad moscas a callonazos. Se me ha ocurrido una estrategia. Me alcanzo el límite de guardianes. Quería poner una defensa extra atrás pero me da que es imposible. Bien, me han liberado la presión aquí. Oh, oh. No, 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 no. No. Asustado, conmocionado y apuñalado Y llegamos a las últimas dos rondas Las cuales me dan un canguelo impresionante Hemos alcanzado el límite de guardianes Así que solo me queda Confiar en Estos colegas Y a ver cuánto me aguanta También podría poner unas cuantas trampas extra atrás Bueno, sí Bien, bien Yo lo veo Eso no está bien puesto Todo eso bien puesto por ahí Vamos a intentar, con el dinero que quiera Hacer algo similar Por el momento, las proporciones Me gustan Vaya, espero que nadie salga herido Yo no, al menos Vamos allá Se está liando parla en la otra zona Ey ¿Dónde vas tú? Bueno, sí, pasa Y esto es lo que pasa cuando te metes con las trampas Nunca sabrán lo que les golpea Rico, rico con fundamentos Una bomba suicida Esa bomba suicida Ha pasado No, 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 no Se ha quedado ahí Y llegamos a la ronda final Estoy bien para ver otras cosas Vamos a arriesgarnos Hum, útil Vale, bastante útil contra eso Pero no tiene apenas potencia el juego No vas a entrar No vas a entrar Buah Vaya, hombre Daño en el nexo Me voy a impedirlo No Tú no entras Queda el grandote A por él Quien te ha sido parado Y esto es Ormazdae Básicamente al terminar la partida Te dan una serie de calaveras Para poder mejorar Tus herramientas Los guardianes Los paladines Las trampas Y en esto es lo que se ha basado Ormazdae 2 Que os lo enseñaré algún día Y Ormazdae Unchained Del nuevo juego Que está en fase beta Un saludo Y espero que lo hayáis disfrutado